Hola, buenas a todos, vamos a continuar con Persona 5 Cosa, este live stream va a tener que ser cortito, este live stream va a ser bastante corto Pero es que dentro de aproximadamente una hora, y a eso me refiero con corto En el live stream los vídeos de Youtube van a ser lo mismo de largos porque al fin y al cabo son menos de una hora Generalmente No siempre Vamos a hacer definitivamente no Tartarus, es mentira No es Tartarus, es probablemente Mementos Lo que voy a hacer, aunque va a ser muy poquito, mañana será normal Si no pasa nada, aunque en bañadores, que eso siempre es bueno Tengo que... voy a hacer los dos eventos estos que teníamos en Mementos Que son... no sé si puedo mirar las misiones aquí o cómo las puedo mirar Pero el caso es que había dos misiones que hacer Voy a hacer las dos misiones y probablemente lo dejemos ahí Lo que voy a aprovechar para hacer entre hoy y mañana Que es que tengo que hacer una cosa y digo, ahora dentro de un rato y digo Bueno, ahora como no hace mucho calor puedo hacer el live stream pronto Hacemos cositas Y luego lo que voy a hacer va a ser farmear Farmearé las miras en un apartado de misiones ¿Hay un apartado de misiones? ¿Peticiones será? Ah, es esto, vale Haré estas dos misiones Si me da tiempo, que espero que sí Entre mañana, entre hoy y mañana, esta noche Básicamente farmeo un poco Subo un poquito de nivel, que me va haciendo bastante falta Y luego ya mañana será fuera de Tartarus las cosas Y eso, o a lo mejor llegar hasta el final de hasta donde pueda llegar Porque puede que hoy no me dé tiempo La pregunta clave que hay que hacer es ¿A quién llevamos? ¿A Yusuke o a quién? La pregunta es ¿A quién dejamos fuera? ¿Yusuke, Ann, el gato o Ryuji? Farmeré un poco y puede que en el futuro farmee en Mementos de esta forma Fuera de cámara Aunque lo deje en live stream dentro de Mementos Farmearé yo por mi cuenta dentro de Mementos Y eso, ¿A quién mandamos fuera? El gato a su casa Fuera, gato Gato, creo que te echan Tampoco tengo mucho más tiempo para allá Digo, tengo que darme presica No, lástima, pero Ea Gato, a tu casa También podría hablar con Yusuke y decir Fuera el gato Debería unirme a la vanguardia Cuento contigo Parece que la vanguardia ya está llena Por favor, designa una persona A la cual debas cambiar por ella Gato A tu casa Que me sigue pareciendo raro que tengas Morgana, gato Pero bueno Siendo supuestamente un tío Aseguraré Me aseguraré de que no te arrepientas de esta decisión Lo que tú digas Pero vámonos Que hay prisa Está bien Joker, ¿qué quieres hacer? Quiero Además, el gato va a aparecer de todas formas Uh, quiero cambiar la apariencia del coche Este era otro DLC gratuito de estos que sacaron Oh, siempre me encanta Siempre me apunto para un poco de Cambio de vestimentas ¿Qué debería llevar? El estilo de ladrones fantasma Que es básicamente lo único que había Pero creo que no han metido más Y no han planeado meter más Así que tampoco va a haber más opciones Pero se podría Entendido Espero que Eh, anticipes Y que lo esperes con ansia y eso El aspecto Que voy a tener Está bien Joker, ¿qué quieres hacer? A ver, vámonos Desde donde lo dejáramos Ah, mira Por esto Las exclamaciones ahí Son donde están las misiones Así que Ni siquiera tengo acceso Que no me aparezca Donde está Que solo me aparezca una exclamación Y tenga dos exclamaciones Tenga dos misiones cogidas Significa que lo más probable Es que las dos misiones Van a estar en la misma Mini zona Grupo de pisos Así que Vamos al final del segundo área A pasar a la tercera Y ahí estarán las misiones Lo que pasa es que están Un poco al azar En el piso que estén Donde toque Eh, aquí es donde llegamos Hasta donde llegamos La última vez, ¿verdad? Sí, justo como esperaba El camino hacia adelante Está abierto Está bien Hora de comprobarlo Corre Por amor de Dios Que hay prisa Oye, ¿me cambio de traje? Ahora lo decidimos En principio Los bañadores nunca son Nunca es un error Ir en bañador Con un mamarracho Pero Tal vez debamos cambiar Está bien No sé qué Está bien No sabía qué esperar A partir de ahora No sabemos qué esperar A partir de ahora Será mejor que vigilemos Nuestras espaldas Tener cuidado Está bien Pero no nos quedemos En el área Demasiado tiempo ¿Ok? En Mementos Hay una cierta sombra Que es Mucho más fuerte Que el resto No tendríamos ninguna oportunidad En contra suya Me pregunto cuál muerte Será muerte La muerte Que en realidad no era la muerte Era el Reaper Pero da igual ¿Qué? ¿En serio? Tendría que haberos dicho eso Desde el principio Pero sí Vuelve Ha vuelto La muerte Ah mira De hecho te lo dicen aquí Ni siquiera hay spoiler Te lo dicen The Reaper El segador Si pasas mucho tiempo En un mismo piso Puede que aparezca Básicamente la misma mecánica Que en el 3 Ah La muerte Efectivamente Y ya si eso Al final del juego Ya si eso Al final del juego Casi ya la matamos Antes no Ni de coña Está muy cheta Y que no te metas con ella Pues vale Y mira qué bonito el logo Madre mía Desde que nos ha hecho a Yusuke Que sabe dibujar Nos ha hecho un graffiti guapismo Aunque hemos tenido que descargarlo de DLC Pero Básicamente le hemos pintarrajeado Al gato Y ya está Y el gato ha dicho Vale Que es lo peor que puede pasar Pero por favor Que no sea con pinturas Con Uh Esa sombra es fuerte Que no sea con pinturas A lo mejor me puedan Ahora Que me puedan destruir la carrocería Que me puedan a lo mejor comer En el material Que no sean muy Que no sean muy corrosivas Y tal Lo que me importa Han dicho que Oh dios mío Qué oscuro está esto Que por cierto Cambia el color del piso Porque siempre mola Un cambio de color Y o aspecto Porque definitivamente No es Tartarus Pero no quiero enfrentar No me has visto Será posible Cáete gato La mayoría de las cosas Que van a decir En las conversaciones Estas No me será posible Que me ha visto la de atrás Esto va a querer decir Que probablemente Me tenga que enfrentar a ella De todas formas No quiero farmear mucho Porque ya farmearé yo Por mi cuenta Aunque estas Estas sombras No van a ser Super gran cosa Pero bueno Fuego Tengo fuego Probablemente tenga fuego Y luego ya Si eso Ya farmearé Pero quiero hacerlo Relativamente rápido Dentro de Lo que cabe Que sabemos Que no es mucho Y tengo Pasar el testigo A Anne Que así no gasto yo Que como siempre El protagonista Es el que más Acaba gastando Como un mamarracho Y eso tampoco es bueno Esta sombra La tenía ya De hecho Creo que no tengo espacio Para Para las sombras Seguramente Las fusiones De personas Las haré también Fuera de cámara Por no perder tiempo Porque siempre se nos va Casi media hora En las fusioncitas Oh nivel 17 Mira que bien Soy ligeramente Más fuerte Al máximo Eso ha sido un poco Demasiado fácil Tenemos prisa Y hablando todo un poco ¿Cómo se miraba el mapa? En el mapa Puedes llegar a ver Aunque te lo dicen Al principio del piso Si en el piso Hay misión o no Te sale una exclamación Aquí todo es cara Y siempre es útil Vas a ver A dónde ir Tesoros Ah y por esto Me cambio de Traje de supervivencia Puede que sea mejor Que mi armadura No porque creo que Tengo armaduras Un poco tristes Efectivamente Ryuji Quieres una armadura Ligeramente Por Dios ¿Qué llevas puesto? Que llevas puesto Una armadura de oro Que te crees aquí Madarame Por la vida Tristísima Santo Dios Normal que cobraras Cambiamos de traje Por cierto No sé si tengo alguno Que no haya mostrado Pues tal vez Pero no de Deleces Quiero decir normales Porque ya más No he comprado Porque que les den Que son caros Podemos llevar Los trajes de persona 3 Para poner La música La música siempre es un factor Que mola ¿Sabes? La seguridad de este palacio No parece cambiar El nivel de seguridad Del palacio No parece cambiar Aunque los enemigos Te vean Ya lo hemos comprobado Antes que me han visto Todo descarado Momentos es distinto Mientras los otros palacios Existen solamente por Influencia de una persona Esta es del público De todo el mundo Desde esa perspectiva Haría falta más Que unos cuantos intrusos Para que subiera El nivel de seguridad Habría que hacer algo malo Algo tan malo Que el público entero Te viera como un enemigo Así que ten cuidado ¿Ok? ¿Es cool? ¡Ey, cate! ¿Puedo sentir A nuestro objetivo En algún sitio De este área? Que te lo dicen Básicamente Persona 3 Ahora pongo persona 3 Preferiría los estándar Pero es que bañadores Hay que hacer el mamarracho Que siempre mola más Y si hubiera toallas Toallas Pero no hay toallas Con lo cual Automáticamente Este juego ya es peor Porque no hay toallas Vamos a Examinar el piso este Vamos a ponernos Los otros trajes Venga Voy a ponerme los de Gekokan Vamos a poner los de persona 3 Vamos cambiando Y ya está Teddy O sea Sí, Teddy Morgana No va a aparecer Pero da igual Se cambia También Y luego cambiamos Y aquí podemos cambiar Cada piso Cada dos pisos ¿Por qué no? Tendrían que sacar más DLC De mamarrachos Cuanto más mamarrachos Mejor Y ahora mismo Yusuke me va a quitar El papel de protagonista Porque se aparece mucho más Al prota del 3 que yo Aunque está un poco más estirado Que es más alto Y aquí está la exclamación Ya digo Se podía ver en el mapa Todo es cara a una exclamación Y eso Ah Puedo sentir el objetivo Más adelante ¿Quieres entrar? Pues para eso hemos venido Son de rango D No creo que sean muy difíciles Debería tener nivel Como para superarlos De sobra El problema Es que no va a haber Baby, baby, baby Porque creo que cuenta Como semijefe Y entonces la música Va a cambiar Oh, esa es la sombra De Takan Nazi ¿Eh? Ah, este No recuerdo cuál era su crimen Pero da igual Vamos a pegarle una paliza Y luego se lo preguntamos Aquí primero disparamos Y luego preguntamos Y arrepentirnos nunca Así que este tío está A... Los acosos de este tío Son realmente malos Y te da envidia Porque te supera los tuyos Pero bueno Por lo que he oído Básica es Mayormente Es Joder Eh... Ah Chantaje Y robarle dinero a la gente Ese tipo de cosas Si no ¿Sabes qué molaría? Que la música de los semijefes Cambiara también A la del A la del persona que tocara Molaría un montón Pero Pero no es el caso Porque la música de los semijefes Del 3 y del 4 Molaban Del 1 y del 2 Si no recuerdo Si había música De hecho la música del semijefe Del 1 si no recuerdo mal Molaba Bastante Bastante Pero nunca lo sabréis Porque esos juegos no existen Así que ya está Porque Si no hacemos que tenga un cambio de Corazón Actitud Su Acoso podría volverse Y todavía peor Vamos Pues vamos Y ya digo Eh... Míralo Mira que look macho Te han sacado del 3 Y te han metido aquí Desgraciado Roba protagonismo Nomás Afán de protagonismo A casco porro No es culpa mía Es suya Por no defenderse Claro que sí Ese no es motivo ¿Cómo es su culpa? Si no te han Si no les has dado ninguna opción ¿Eh? Eres Lo más bajo De lo bajo Eres lo más bajo Lo peor Eh... Acosar a gente Que es más débil que tú Sabiendo que no pueden No pueden devolvértela ¿Qué demonios? ¿Estáis todos metiéndoos conmigo también? ¿Estáis todos aquí Acosándome? ¿Sois los ladrones ¿Sois los ladrones fantasma Algún tipo de banda? En plan de banda de matones No de banda de música Aunque no lo podemos pensar Seguro que el tío Que Yusuke sabe tocar algo Va a empezar Proyectores de la justicia Hay una mierda No actuéis Como si fuerais Como si no pudierais Como si lo hicierais Todo bien Básicamente O como si fuerais Como si estuvierais en un escalón Más elevado Moralmente Y todo eso Conmigo Cuando no sabéis nada No Ha sacado lo único Que no le puedo pegar Qué cabrón Conoce mi punto débil Pero si hago que Jack Frost Pegue al otro Jack Frost A lo mejor Tengo una oportunidad Jack Frost A por él Solo puede haber uno Tú eres el que no entiende nada Vamos a por él Qué cabrón Sabe mi punto Conoce mi único punto Flaca Ya te lo he dicho No ha hecho nada malo Escuchadme Maita sea Jijijaja Bufu va a ser que no Pero córtale un poquito De hecho Su cucaja Qué hacía Subirme la puntería Y todo eso Le va a afectar fuego A lo mejor podría Subírsela a Anne Pero Vamos a pegarle Me arrepiento No me lo tengas en cuenta Toque maligno Me ha Me ha No recuerdo Si estaba alterado Qué hacía Pero no era bueno Veamos Para empezar Ya Frost Chivame lo que te afectaba Fuego y nulo a hielo Tiene sentido Ninguna debilidad en físico Y todo eso Pero bueno Podría romperle Ya que tengo a dos personajes Que pueden usar hielo A lo mejor debería romperle hielo Pero da igual Qué ataque físico el otro Yo tengo a Aji Y es mi única persona con Aji ¿Verdad? Vale Pues nada Lo que pasa es que me afecta hielo Con lo cual no es una Excelente idea Es mala de hecho Porque darle turnos gratis No es buena cosa Y me parece que Anne También va a ser débil a hielo Eso es un pequeñito problema Si tuviera otro que usara fuego y no fuera débil al hielo Sería lo ideal Pero tendríamos que hacer YOLO Y ya está Ay mierda Estoy Con el efecto de estado de tener miedo Puedo perder turno Con lo cual tampoco mola muchísimo ¿Puedo quitar estados alterados con alguien? Puedo bajarle el ataque a lo mejor Pero bueno Ya veremos Ay no puedo hacer ataque por todas Porque el protagonista está con esta Alterado Me cago en todo lo que se menea Lo peor de todo es que si está volteado Me parece que puede hacer que huya de la pelea Aunque si es el protagonista Creo que no Aún así no es ideal Pero vamos a meterle collejas A ver que hace Pero puede hacer ataque de punto débil a dos personas Con lo cual no me mola Necesito a Anne Voy a hacer que evada Y ya veremos Tiene que haberse callejado Pero ya lo sé Sea posible He hecho que evadas ¿Por qué tu Lucky Punch hace impacto crítico No como el mío Que no lo hace nunca? Por Dios Estúpidos estados alterados ¿No te afecta fuego porque eres semi jefe o algo así? ¿No te llegué a hacer punto débil? ¿Qué cabronías? Ok Anne Vas a curar Y cambiaré yo a Jack Frost Para que no pueda hacer el ataque débil a mí Eso va a ser todo Y el prota sí que necesito que esquive Anne también Pero bueno Tenía que haber pegado a lo mejor Da igual No es un semi jefe muy muy fuerte Pero Deja de hacer el puñetazo Menos mal La evasión funcionó por una vez Ok Cambio de planes Sé que va a ser nulo a Bufu Pero le puedo hacer Eija Tal vez Incluso puedo bajarle la defensa Para lo poco que le queda Eija Si está ya Básicamente muerto Tenía que haber curado Pero YOLO Ataque normalito Vale Ahora ataque normalito Acertándole Gracias No auténtico Jack Frost Era un Jack Frost de mentira Porque si no el fuego le tenía que haber afectado Por amor de Dios ¿Qué es esto? Subida de niveles Por todas partes Buen trabajo equipo Y de caja Que no me acuerdo que hacía Le quita estados alterados De Bufos a los enemigos Y Vicios Strike Ataque medio a todos los enemigos Esto va a ser bueno Esto va a venir muy bien Pero Si no lo hago Me van a herir No quiero que la gente Me coja el dinero Me robe el dinero más O sea que abusaban de ti Y entonces A cambio Abusaste tú también ¿De qué estás hablando? Si no Si no voy tras él Soy al que van a acosar No puedo soport No podría soportarlo No podría Simplemente no podría No, ahora lo entiendo Hay incluso Hay un acosador Mayor todavía Sí Que ordena Que está dándole órdenes a este tío Que está detrás de todo esto Ey ¿No acabas de decir que Es culpa de la propia gente Por no defenderse? Eso Por favor Ayudadme Ok Oh bueno ¿Qué tenemos que hacer? No te voy a ayudar Jódete Está bien Oh bueno Venga ¿Qué hay que hacer? No te voy a ayudar A joderse Opción Ajo y agua A joderse y aguantarse Bueno venga Vale Porque seguro que si te digo que no Al final mis compañeros dirán Lo contrario Así que Ok Gracias Oh gracias Los fan maravillosos Ladrones fantasmas Claro que sí Ahora Ahora nos estás Nos estás dando coba Claro que sí Este tío Este tío Hay que ser Es Un personaje Digamos Tiene una personalidad volátil Digamos que es un poco chaquetero ¿Verdad? Cuento con vosotros Me lo habéis prometido Está bien Mejor que te disculpes con la gente que has acosado Está bien Hemos conseguido un tesoro Proteína Los he visto mejores Pero petición completada Así que es bueno Supongo Estas misiones te desbloquean Porque es lo que va a hacer Nos va a desbloquear otra misión en el futuro Supongo que alguien posteará alguna cosa en el foro Y nos desbloqueará otra misión más profundamente En No Tartarus Pero bueno Es bueno hacerlas Y tal Además es experiencia Un liderazgo impresionante Bueno ¿Qué toca ahora? ¿Quieres continuar explorando? Ya lo creo que sí Hagamos eso A ver tiene que haber más sitios para explorar Pues vamos Ush ¿Quieres volver? ¿Por qué me preguntáis 20 veces todo? Y nos regalan cosas Ya por una proteína Se la podía haber metido un poquito Por donde le quepas Pero bueno ¡Gracias!